Yo quiero hoy comentarte, gobernador, que esta decisión que ustedes toman es importantísima. Estas colonias, pues son colonias que tradicionalmente, como no están a la pasada, pues muchas veces quedan en el unido. Y agradecer a nombre del ayuntamiento, pues esta inversión que hoy se anuncia y que viene a beneficiar a muchísimas personas en esta parte del municipio. Realmente creo que en la suma de esfuerzos, pues están mejores resultados para la gente.